Todos los movimientos del agresor quedaron captados en videos. Justo aquí arriba hay una cámara que está monitoreando la entrada y la salida de los clientes. Esta cámara captó el momento cuando la víctima entró a su vehículo y el sospechoso también la siguió fingiendo que estaba hablando por teléfono, se introdujo al vehículo y empezó a golpearla. Esta es Cecilia Vela, quien según el reporte policial fue asaltada cuando salió de la tienda y se dispuso a encender el motor de su minivan. Pero minutos antes, al parecer el ladrón la había estado observando dentro de la tienda. Vi a la señora nada más que le estaba explicando así a los policías, pero la verdad yo no vi si estaba golpeada. El sujeto, quien fue arrestado después del incidente, fue identificado como Leonor Johnson. Tenía inflamada la frente donde la golpeó. Cecilia salió y se subió a su vehículo. Fue entonces cuando Johnson se subió también con ella y empezó a forcejear para quitarle la cartera. Pero su víctima se resistió y el sospechoso comenzó a golpearla en la cara. En el video de seguridad se ve que ustedes salen de la tienda y tratan de ver si persiguen al ladrón. De ayudarla, de ayudarla solamente. Segundo después, Johnson se bajó del vehículo como si nada hubiera sucedido y empezó a caminar en dirección sur. Mi esposo lo persiguió y una persona que trabaja aquí. La mujer desesperada entra nuevamente a la tienda a pedir ayuda y el propietario y un empleado siguieron al ladrón, pero lo perdieron de vista mientras llamaban a la policía. Ella estaba subiendo las cosas a su vehículo cuando el hombre se acercó al carro exigiéndole las llaves, la cartera. Empezó una lucha entre el hombre y la mujer y luego él le pegó en la cara, agarró la bolsa y se escapó. La policía montó un operativo en la zona que incluyó a los perros K-9 y un helicóptero. Dieron con Leonard Johnson, quien fue identificado por la descripción que dio a la víctima. Poco después, encontraron un arma en el suelo del vehículo y se le entregó a la policía. Resultó ser una pistola de aire, dijo el vocero de la corporación policial. El arma estaba en el piso del vehículo y el oficial le preguntó a la víctima si le pertenecía y ella dijo que no. En el video de seguridad se puede ver cómo el vehículo se balancea por los golpes que el ladrón le propinaba en la cara a la víctima y el forcejeo que se produjo adentro. La policía dijo que Leonard Johnson fue llevado a un centro hospitalario debido a las heridas que sufrió. Testigos agregaron que se debieron a las mordidas de los perros K-9. Johnson ahora enfrenta cargos por robo a mano armada y entrará a un vehículo. El propietario de la tienda dice que analizó el video y cree que el ladrón estuvo merodeando días antes para saber si podía asaltar a la cajera, que en ese momento no se encontraba en turno. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.